Pero hoy queremos que este programa se convierta en la plataforma de lanzamiento al éxito de alguien que lleva nada más y nada menos que 20 años persiguiendo ese éxito. Ese hombre es este hombre. Esta persona. Este tipo que ven ustedes ahí sentado, en lo que pretenciosamente hemos llamado el set 2 y que el realizador conoce como ese rincón que habría que llenar, ese hombre es Toni Nievas. Alguien que desde que tiene uso de razón, corre detrás de la fama, pero a quien la fama continuamente esquiva. Hoy, Tapeando quiere ayudarle a conseguir alcanzar esa fama, en la que tal vez sea su última oportunidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Ultimísima oportunidad! ¡Hola, Toni Nievas! ¡Un aplauso para Toni! ¡Ultimísima oportunidad! ¡Bien, Toni! ¡Toni, Toni, mi querido Toni! ¿Cómo estás? ¡Bien! Pues muy bien. Siento que estoy viviendo el momento más bonito de mi vida ahora mismo. No mientas. Toni. Es verdad. Acabamos de ver cómo Wyoming te hizo un hueco en televisión. Sí. ¿Hace años? No salió mal. Sí, salió mal. No salió mal. Pero bueno, ¿cómo cambió tu vida ese último flotador, esa mano amiga? El intermedio, yo creo que me abrió puertas. Después de salir en el programa estuve fregando platos en Mallorca en un hotel durante una temporada. Bien. Estuve luego trabajando en un restaurante japonés del que me echaron, luego mi mujer... ¿Al no ser japonés? Bueno, pero eso con cirugía se puede arreglar. Sí. La cosa se gira y me empiezan a ir bien las cosas, una operación rápida. Luego mi mujer me pide el divorcio, me vengo a vivir a Madrid y estoy una semana durmiendo en tu sofá con tus gatos. Y ahora llevo ocho años actuando en locales, en bares, a veces para 20 personas, a veces para nadie. Pero, bueno, a mí no me ha ido mal. ¿Tú crees que te ha ido, bueno, desde tu perspectiva, dices, hostia, le van mal las cosas, pero bueno, estoy aquí ahora, ¿no? Bien, bien. Viendo tu aspecto, Toni, y el número de seguidores en tus redes sociales, no podríamos estar hablando de fama real, de ser famoso. Pero, sin embargo, conseguiste aparecer en un anuncio de la televisión danesa. Sí. Vamos a compartir este momento mágico con España. Bueno, Toni, en tu búsqueda del éxito, ahora te he dado por apuntarte al tema de las redes sociales. Me da muy bien, ¿no? Redes sociales, este tipo de contenido para jóvenes y, bueno, esto es lo que tú haces en TikTok. Vamos a verlo. Yo sé que este contenido, ahora mismo, podría triunfar en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, MySpace, Amazon Prime, Full Link, Netflix, Por Here, Better, la segunda cadena de televisión, HBO, Nuke Fox. No sé qué es, Nuke Fox. Yo sé que mi contenido podría triunfar en cualquier plataforma o soporte analógico. Yo, esta vida podría triunfar en cualquier... Lo que pasa es que no lo ha apretado aún, pero yo creo que... Dani, deja de hundirme, por favor. ¿Qué decir? No, deja de reírte de mí. Soy mayor, muérete, no sé qué va a ser lo próximo. A ver, Toni, ¿qué edad tienes? 45. No contestes. ¿Crees que estás para apretarlo en TikTok ahora mismo, Toni? En TikTok, sobre todo, lo que hago son muchos dos con Rosalía. Ella no me conoce, pero desde aquí me quiero proponer una propuesta a Rosalía. ¿Tengo alguna cámara? Sí. ¿Todas? Rosalía, si me compras, me pillas un Ryanair mañana, me planto en Los Ángeles y empiezo a colaborar contigo en tu TikTok. Rosalía no ve el programa, no, sí. A veces sí. Sí, sí que lo ve, sí que lo ve. Lo va a empezar a ver por mí. Avancemos. Porque es que, no sé, TikTok, Instagram, Twitch... Toni, es que tú... Lo de buscar un trabajo, que te dice tu hija siempre, ¿eso no lo has pensado? Lo he pensado. Lo que pasa que luego, a la semana de empezar a trabajar en un sitio normal, ven que yo no soy normal y me acaban echando. Pero yo quiero tener un trabajo normal. Quiero el éxito. Quiero petarlo. Quiero que todas estas cámaras sean para mí. Quiero tener una sección. Quiero un programa con Ana Pastor. Bien. Ella no va a venir aquí, ¿eh? Ya, 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 ya. Tiene programa ella en la sección. Sí, 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 sí. No impliquemos a más gente en esto. ¿Te parece, Toni? Vamos a dejarlo aquí. Entre TikTok, Instagram y Twitch, ahora mismo, ¿de cuántos seguidores tuyos estamos hablando en redes? Toni, ¿qué aportas tú a zapeando? ¿Qué sumamos contigo? Eh, te digo las redes que tengo, donde tengo más redes es en... ¿Donde tiene más redes? No, 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 me estaba... Donde tengo más seguidores. Es un puerto. Donde tengo más redes. Me están bajando los seguidores desde que estoy en directo aquí en el programa. Bien, eso es lo que quería. Tengo casi 20.000 seguidores. 20.000. En Twitter. Muy bien. Quedémonos con esa. Pues la semana que viene vamos a comprobar cuántos seguidores han subido o has bajado desde que has salido enzapeando. Y ahí tomaremos una decisión definitiva sobre todo este asunto. Y se ha hecho Trending Topic, ¿no? ¿Ahora mismo? Sí, puede ser o no. Ahora mismo esto en Dinamarca. Ahora mismo somos Trending Topic en Copenhague, por tu anuncio ese que hiciste. Bueno. De mi hija, Paula. Pero esto tendrías que haber avisado antes. Bueno, vamos a verlo, va. ¿Podemos verlo o no? Ponedlo, va, ponedlo. Hola, soy Paula Nivas y soy la hija de mi padre. O eso me han hecho creer hasta ahora. Ahora, estoy muy contenta por una oportunidad que tiene en la tele, enzapeando. Y yo solo voy a dar un consejo. Y es, no seas tú mismo. Ya hemos visto que eso no te ha salido bien en otras oportunidades que has tenido para hacer en la tele. Así que, por favor, no la cagues. Otra cosa que te voy a decir, por favor, por favor, te lo ruego, deja de subir vídeos a TikTok. Por favor. Que están mis amigas diciéndomelo. Paula, ¿qué hace tu padre en TikTok? Que tiene como 50 años. Da pena. Es muy raro. Es raro. Símica. Símica.